Kim Jong-un celebró con un concierto en el Teatro Nacional de Pyongyang el 69 aniversario de la República de Corea del Norte y la prueba nuclear más potente jamás realizada por su país el pasado domingo. Acompañado de su esposa y dos destacados miembros del programa nuclear del régimen, Kim saludó lo que calificó de gran victoria para el pueblo coreano. La actitud temeraria de Corea del Norte es una amenaza global y requiere de una respuesta global y eso, por supuesto, incluye a la OTAN. Advirtió por su parte su secretario general, James Stoltenberg. Ante la escalada de tensión en el este asiático, supervivientes de la bomba atómica lanzada en Nagasaki por Estados Unidos se manifestaron para denunciar la situación. El Consejo de Seguridad de la ONU intentará aprobar este lunes un nuevo paquete de sanciones a Pyongyang.